Las operaciones Coral y Coral 5G avanzan en su etapa preliminar y este lunes el Ministerio Público tiene previsto concluir con las réplicas a los argumentos presentados por las defensas de los implicados. El órgano acusador presentó cargos contra 48 personas físicas y jurídicas acusados de defraudar al Estado con más de 4 mil millones de pesos desde los cuerpos castrenses e instituciones públicas. Al denunciar que una mujer fue obligada a dejar su propiedad por dos meses, los abogados Roberto Rosario y Manuel Crespo solicitaron este lunes a la Procuradora General investigar al fiscal que participó en el desalojo. Según la afectada Moraima Mañón, el fiscal Manuel de la Cruz Paredes no le dio detalles de la pesquisa y no permitió que le mostrara el título legal de la propiedad ubicada en el sector Los Ríos. Ante el hecho de que hay una actitud del Ministerio Público de encubrir a uno de sus miembros, queremos denunciar ante la opinión pública que se están mostrando renuentes a cumplir con su obligación de garantizar los derechos fundamentales de Moraima Mañón. Me violentaron mis derechos, me sacaron de mi casa el Ministerio Público que hasta hoy yo entendía que era la institución que estaba para proteger mis derechos. Mañón y sus abogados insistieron que no han recibido respuesta de las autoridades, pese a que presentaron su denuncia hace más de 60 días. La encuesta política de Mark Penn sobre las perspectivas electorales dominicanas de 2024 será divulgada por Bernardo Vega en el programa El Despertador de Noticias SN a partir del próximo miércoles 24 a las 8 de la mañana. La encuesta incluye preguntas sobre la intención de voto en los comicios presidenciales de 2024, la favorabilidad o no de los diferentes candidatos y la perspección o la percepción más bien sobre los principales problemas del país, así como muchos otros temas. Penn, quien fue encuestrador del presidente estadounidense Bill Clinton, ha realizado encuestas políticas en nuestro país desde hace más de 30 años. Gracias.